2 2 Niño, no ni, jugate, descargate el predeceso, pero no se que es esa madre no, no, descargate no, no, descargate ¿Sabes que estrechido? Un skin de palito de pescado de Ford la de concha, pero bizarro el plátano el plátano un banana déjame deslizo porque es un logro otra vez ah, encontraste unos ladrillos es que ves que es un reto estar deslizando es que ves que es un reto estar deslizando poli gay están los muñecos quemados del culo ay, no hay nada de ahí, vengo ay, no hay nada de ahí, vengo esto es un buen cosplay del darling pero no es lo igual me voy a la izquierda, toda la derecha ah, no se ha abierto nada ya está voy, trébol adiós hay mucha luz oh, el mejor recarga de artefacto el ciego como bien lo recuerdo el ciego voy a buscar cuerpos dos chido recuerda desarmar trampas man para tu logro para salir del machete man corazón basura y otra y otra buen pipazo aunque se le niega a nadie que te pego no me meto pipazos pica no, usted no es estoy buscando a treor que qué las chulines la chulines tienen volumenal todo no sé si es esto si, ah no, es que no ojo a huevo que mentira ah, ya se donde ando un avión esta me encontré una llave ¿sabes que? me hicieron recuerdo que estaba bien culera ah, no mames, estoy bien alto ya ¿cuál? la de la gasolina ah, un cuerpo fuego fuego me la pelé eh, quema todo yo también eh, no estoy teniendo suerte es que siempre tengo suerte de encontrar, ahora si nada ah, si se gasta la pila cuando se abre la puerta de la puerta dale podi, dale no 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 si, te lo vengo di viendo jefe llave de trebol llave de trebol llave de trebol pinches teles te confunden ¿Quién eres tú, diamante? No eres tú Parece que si ya lo guachaste tú Sí, te digo que no he encontrado nada de este lado Hasta me electrocuté pensando que uno era... ¿Trébol? No ¿Verdad que no se ve? Ponejo Hasta se fue el que me estaba correteando ¿A quién de loco? Me lo llevo Ah, busco Eh, pero el circuito cerrado ya no hay más No, no hay más Ah, si es otro Just relax Ya vengo de acá De arriba me Ah, ven Vamos a tirar esta puerta Es que me falta un poco para los Vamos a romper esta puerta Seguro es para acá Agua es bagelcito, bagelcito Ay, ya ni modo No tengo a dónde ir Chinga, ahora estoy al revés de ti Deja, voy hasta allá Contra la puerta No hay nadie, escóndete. Pandigay, ¿no? No, es Tux Juan. Tux Juan. Ahí está una pista, el corona. El trébol. Mira, una puerta para que la desarmes. Vete, 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 aquí está Galcito. Puta madre. Sí. Es decirle. Ya nada más falta una. Debe estar cerca de este güey. Por algo la cuida. Tal vez está ahí. Luna. Ah, ya llegamos a donde hacemos lo del Poligay y la misión difícil. Ajá. Ah, sí se ve con luz. Los baños. Cambia todo, ¿no? Ya está cerrado. La mamada Galcito. Ah, este es el inicio. Ok. Cambian el mapa. ¿Quién va a salir? Ah, tío, Krico. Ah, ni me vio ni por qué hay luz. Ah, ah. Ah, ah. ¿Ves eso? Me falta inspeccionar allá. ¿Quién me vio? Es una mamada. Es, es una ilusión. Es una mamada. Ya estoy como en una morgue. Y... ¿No? Y quieres matar a esos dos pendejos, ¿no? Bien. El Chito y el Kricoza, pero se la pelaron. ¿Dónde traigo una pinche botella? Ah, él va a abrir la puerta a huevo. No. Va contigo, Gael. Si mal ya lo vi de lejos. Hay una puerta que tenemos que abrir entre los dos. No sé si qué cosa es. Árcala. ¿Cómo llego para allá? Eh, no sé. Trato de seguir mi nombre, está más cerquita. No puedo. No puedo. No puedo. A veces por aquí. Ah, no creo. Ya nos volvemos también. Ahí está el estacionamiento. Entonces es para allá. Yo venía de esta zona. Fuego. No. Mínimo yo. Esta zona yo la hice. Pero la volveré a hacer. Bueno, revísala tú. Por cualquier cosa. Ojo. Vamos a trébol. Tasteles nos dicen. Y es que no quiero meter las llaves. Porque si no vamos a activar al folly gay. Y es que no quiero meter las llaves. Llave ojo, llave trébol. Aquí dice que es trébol. ¿A poco la dejamos? A buscarla. Aquí hay un güey de machete agua. El sector se dice. Estregos. Las flechas dicen que es para acá, güey. A ver. ¿Lo abriste? Y. ¿Dónde yo? Ah, hasta el pasillo de afuera. No me sirve. Pero este es donde tú estabas. No, no mami. Allí está explorado. Yes. Machete, machete, machete. ¿Qué sirve? Trebol. ¿Dónde putas estará Trebol? ¿Aquí hay un tieso? Hacenlo así. Aguas te va. Vete. Ah, ya la encontré. Al huevo. No. Es estrella chinga tu madre. Es estrella. Es estrella chinga. No. No se ríe. No se ríe. No se ríe. Tu paro. No se ríe. Ah, entré otro cuarto Pero Pero no Aquí, aquí debería haber alguien ¿Quieres una batería para tu artefacto? Es buenísimo No, dale, quédate Ahí va, ahí viene ¿Debiera estar acá? Ah, no mames, estrella, es el cuarto de estrella No es ¿Y ahora? Es que este nada más lo jugamos de una vez No, claro, tú encontraste dos llaves Ya lo encontré Estaba muy a la esquina, cabrón Eje Pero muy a la esquina el hijo de la chingada Ah, ironía, estaba aquí al lado Ve, qué mamá ¿Estás para defenderte? ¿Dónde está el buena? ¿Dónde está el buena? ¿Dónde está el buena? ¿Ya le picaste? ¿Ya le picaste? ¡Lluf, amigo! ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! también. Ah, lo estás esperando. Vámonos. Según yo, no me pegaron. Mira. Ah, más, ah, somos una verga, güey. Ausente y débil. Ah, está mirando un peluchito, está peado. Ey, ¿y mis boletos? ¿Nuestra primera más? A ver, hijo chico, la insignia si no me pegaron. A mí sí, ahí dice que me pegaron cinco veces y activé diez trampas de sonido. Perdiste cordura y activaste trampas de sonido. Pues sí. Muy moreno este juego, la verdad. Siempre las activo para el logro. Ella no logro, ¿no? ¿Por todas más? No. ¿O cómo se llama ese logro? Epa. A ver, vamos a ver, ¿cuál tienes tú que no tenga yo? Ah, no, dice que yo tengo uno más que tú, chinga, ¿cuál tengo yo? Cuevo, uno de diez, güey. Es que seguro también la tuya, uno de diez, una prueba sin ser heridos. Dice que yo tengo el logro de invisible, checa la corona del pollo. Tienes que esconderte. Ah, es que yo casi no me escondo. Esa, hay una mecanofilia de reparar, pero qué sé cuál es. Gracias. Gracias.